Mira, mira. No me voy a ir, no me voy a ir, no me voy a ir. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. No, no, no te vayas. No te vayas, no te vayas. Es que claro, como el... ¡Ay! Que le has picado, le has pisado. Y el otro como es tan especial. Centella, cariño, mira. El Hassan es de un consentido. Mira, centella. Esto no tiene ningún interés. Está gordísimo, eh. El joven gato. Es que no piensas que en otra cosa que en comer. Mira, 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 mira. Para la sangre. Muy bien. No tenéis con el salto y no... No...